bienvenidos a culto a la noche hermanos estamos de regreso con nuevas historias esta vez dos historias de brujería que nos hacen llegar hermanos del culto recuerden que seguimos en este especial del mes del terror y que sus likes son muy importantes para que youtube no deje los vídeos estancados sólo con sus likes el algoritmo de youtube sabrá que debe recomendarnos a más personas y por lo tanto siempre tener nuevas historias gracias a berta bedoya y a christian becerril por su comentario con súper gracias aprecio su apoyo al canal pero bueno no demos más vueltas pónganse cómodos y vayamos con estas historias hola culto quisiera contar algo que jamás imaginé que experimentaría en carne propia me he animado pues ya he escuchado muchos relatos sobre esto en su canal y bueno espero que mi historia sea de su agrado quiero contarles que soy de monterrey y que cambiaré nuestros nombres reales comenzaré diciendo que yo conocí a mi ahora esposo en el 2017 solamente éramos compañeros de trabajo teníamos una relación estrictamente laboral claro que en ocasiones platicábamos y nos saludábamos pues constantemente nos topábamos en los pasillos en ese entonces yo tenía una relación sentimental y por su parte yo sabía que él también sostenía una relación él siempre fue muy reservado y aunque conmigo se llevaba muy bien yo jamás me metía en su vida personal posteriormente yo dejé de laborar ahí y corté comunicación con todas las personas de ahí jamás volví a saber de ninguno de mis ex compañeros de trabajo para el año 2022 por una coincidencia me topé con daniel mi ahora esposo ya teníamos más de cuatro años sin saber nada el uno del otro así que nos fuimos a tomar algo para así platicar y ponernos al día platicamos de muchas cosas y entre ellas de nuestras exparejas salió el tema de que se había juntado con su expareja juliana me contó que la verdad no la había pasado nada bien pues su relación era bastante tóxica que muchas veces ni siquiera quería llegar con tal de no verla también me contó que una tía de juliana se dedicaba a hacer brujería y que acto que lo confirmaba era el amarre que le había hecho a la actual pareja de la mamá de juliana para él ya era bastante incómodo para él ya era bastante incómodo todo sin embargo continuó un tiempo más su relación pero dice que en algún momento de su relación él sentía que le gritaban o que le tocaban la puerta del cuarto cansado de la situación él decidió llevar a alguien a bendecir su casa cosa que a juliana le molestó demasiado semanas después él terminó su relación a lo que me contaba ya tenía algún tiempo soltero y por mi parte ya tenía poco más del año soltera como era de esperarse a las semanas comenzamos una relación y a los pocos meses decidimos casarnos todo marchaba bien pues considero que tenemos una relación muy estable y sana pero esto solo duraría algunos meses pues de un tiempo para acá yo me enfermaba muy seguido e incluso tuvimos un par de accidentes automovilísticos en donde solo yo salía lesionada al paso del tiempo ya era más constante que me enfermara pero ahora cuando yo me recuperaba él se enfermaba y así continuábamos que las visitas a los hospitales ya eran muy frecuentes sumándose a las enfermedades yo por mi parte cada vez me sentía peor e incluso se me dificultaba hacer mis actividades físicas poco a poco en nuestra relación era más frecuente las peleas e incluso creo que ya ni siquiera soportábamos nuestra presencia y aunque yo quise separarme por alguna razón él lo evitó platicamos y arreglamos nuestras diferencias y todo parecía haberse calmado pues llegamos a la conclusión que teníamos demasiado estrés por nuestros trabajos pero realmente estábamos muy equivocados lo peor estaba por venir tenemos una mascota la cual duerme adentro de la casa en las noches yo podía notar cómo ella se quedaba viendo a un punto fijo mientras estaba en posición de ataque así pasaba las noches y para mí era muy difícil dormir pues en cuanto cerraba los ojos escuchaba muchas voces en mi cabeza y nuestra mascota siempre en la misma posición de ataque hasta que de pronto ya no quiso entrar más a nuestro cuarto yo no quería prestar mucha atención pues ya para este punto yo me sentía bastante fastidiada por no dormir en las mañanas mientras estaba sola comenzó a ser frecuente que escuchaba que me hablaban e incluso podía escuchar como si se pusieran perfume cosa que era imposible pues sólo vivimos mi esposo y yo él sale muy temprano a su trabajo y yo quise creer que era porque no había estado durmiendo bien y que era mi cansancio el que me hacía imaginar cosas aunque después ya no podía evitar notar que cosas raras estaban pasando pues ya era muy constante el hecho de escuchar voces y sumándose a eso las puertas se abrían sin razón no había una explicación para yo decir que se abrían con el aire una noche pasó algo que evidentemente nos hizo saber que las cosas no estaban bien ya estábamos dormidos cuando sentí que me apretaban el brazo con mucha fuerza en cuanto me desperté pude ver a mi esposo sentado apretándome del brazo con la cara de asustado repitiendo una y otra vez michelle me voy a morir michelle tengo mucho miedo yo rápidamente me levanté por un frasco de agua bendita para ponerle y como si fuera una película de terror en la ventana pude ver un rostro con una sonrisa muy horrible comenzamos a rezar y nos quedamos dormidos en cuanto amaneció ambos evitamos el tema pero más tarde él me mandó un mensaje diciéndome que quería ir con una persona pues todo esto ya no era normal yo le dije que estaba bien y así fue él fue con una persona de suma confianza que le habían recomendado uno de sus amigos del trabajo él me contó que en cuanto llegó la señora le dijo que había una mujer que quería hacerle daño que no quería que nuestro matrimonio funcionara y que por eso se había empeñado en hacerme daño constantemente pero no le era suficiente así que comenzó a dañarnos a los dos la señora le dijo que no me contara nada de esto hasta que ella se encargara de barrerlo la siguiente semana y así fue el día que la señora lo barrió le dio el nombre de esa mujer que estaba haciendo daño y efectivamente se trataba de su exnovia juliana la señora le dijo a daniel que ya estaríamos bien pero que esperara hasta el día siguiente en contarme lo que había pasado y así fue él me contó días después lo que la señora le había dicho pero ese día que la señora barrió a mi esposo yo por la tarde decidí irme al gimnasio y sólo puedo recordar que de pronto mi vista comenzó a nublarse y que sentía unas ganas horribles de vomitar como pude me fui al baño y efectivamente me vomité pido disculpas por contar esta parte tan desagradable pero yo creo que fue la forma de deshacerme del mal ya que no era un vómito normal este se veía como agua verdosa amarillenta y de pronto sentí mi cuerpo extremadamente frío a tal grado que le llamé a daniel para que acudiera por mí cuando llegamos a casa yo me recosté un momento para recuperar fuerzas y así poderme bañar mientras yo estaba acostada pude escuchar cómo le llegaban mensajes a mi esposo los mensajes eran de la señora diciéndole que yo me había deshecho del mal que juliana me había hecho pues las veladoras que ella tenía prendidas pidiendo por mí se habían alterado y comenzaron a sacar humo negro actualmente daniel y yo continuamos juntos y aunque no ha pasado tanto tiempo de esos acontecimientos puedo decirles que no hemos experimentado nada de eso nuevamente les agradezco por publicar mi relato que espero sea de su agrado tengo muchos más que contar que con gusto si ustedes desean se los compartiré nuevamente agradezco que me hayan leído hasta luego hola culto me llamo sophie no es mi nombre verdadero pero quiero evitarme cualquier problema que pueda involucrar a alguien hoy no les quiero contar algo que me pasó a mí sino a mi madrina hace ya tres años a comienzos del 2019 mi madrina alicia siempre fue una persona sonriente y amable con las personas y siempre fue muy buena conmigo ella era mamá soltera de mi primita pero al poco tiempo conoció a un hombre mucho mayor que ella él tendría unos cincuenta y tantos años su nombre es antonio ellos hicieron novios y al poco tiempo se fueron a vivir juntos pasó el tiempo y parecía ser un buen hombre sin embargo era muy celoso con ella y maltratador pero parece que eso a mi madrina no le importó ya que siguió con él y tuvo un hijo más con él se fueron a vivir fuera de la ciudad y nunca supimos a dónde sólo sabemos que salieron a otro estado pero parece que no le fue muy bien ya que ella se escapó de él y nos contó que la golpeaba y la encerraba para no salirme mucho del contexto lo volvió a perdonar pero ya no se fueron de aquí se quedaron a vivir aquí pasó el tiempo y mi madrina salió nuevamente embarazada de antonio todo iba muy bien a principios del 2019 dio a luz a mi primito y todo había salido muy bien justo dos meses después de que él naciera mi madrina alicia empezó a enfermar y a sentirse muy decaída la internaron de emergencia pero los doctores no encontraban que era lo que tenía ya que ningún estudio mostraba nada y le decían que no sabían que era lo que tenía algo que era muy raro porque de verdad se veía muy mal muy decaída y ya no era capaz de cuidar a su bebé cada día estaba peor hasta que una vez la llevaron a una casa de oración en esa casa hay una señora de avanzada edad que practica la santería y en cuanto la vio le dijo ay mi hija a ti te tienen bien trabajada con un semblante muy preocupante y le dijo que según eso no podía ver con exactitud quién le había hecho ese trabajo pero que fue alguien que quería verla muerta y sufriendo le explicó que fue un trabajo de magia negra donde tenían su foto enterrada en tierra de panteón y fueron hasta veracruz a hacerle ese trabajo con la finalidad de verla muerta le dijo que no le daba muchas esperanzas pero que yendo seguido con oraciones y mucha fe tal vez podrían hacer algo y así fue mi madrina al inicio no se veía muy crédula pero ella por sus hijos pequeños lo hacía empezamos a ir seguido a su casa y rezábamos todas las tardes a ella cada semana la llevaban con la señora a la casa de oración al inicio todo iba mejorando su semblante cada vez se veía mejor y los doctores se sorprendían pues veían que iba mejorando mágicamente hasta que una vez la señora le comentó a mi madrina y a mis otras tías que la llevaban que la persona que hizo el trabajo ya sabía que sabíamos de eso por lo que no se iba a rendir tan fácil y otra vez tristemente cayó pero esta vez todo empeoró pues mi madrina cada vez estaba más flaca y no podía caminar mucho una vez vomitó sangre y en urgencias le dijeron que no era nada y concluyeron en que era cáncer pero nunca se confirmó eso que ya era terminal y no había que hacer mi madrina ya no podía pararse de la cama ya no era capaz de valerse por sí misma y cosas raras pasaban en su casa pues dice que en las noches algo rascaba la pared y eran como unos quejidos de un animal antonio nos hacía creer que la ayudaba y estaba muy preocupado por ella pero mi madrina le contaba a mi mamá que cuando la ayudaba a bañarse le hacía comentarios como ya estás podrida por dentro pronto ya no botallaré contigo y ese tipo de cosas pero nadie nunca le dijo nada por miedo fueron unos largos meses y cada vez mi madrina empeoraba la última vez que fue la oración le dijo la señora que quien la tenía así era antonio pues él quería quitarle a sus hijos y tenía muchos celos de ella y por eso había hecho todas esas maldades pues lo que rascaba por las noches era un demonio furioso que quería llevarse el alma de mi madrina ya desgraciadamente no pudimos hacer nada por ella pues ya estaba muy mal la última vez que la vi ella parecía ya un esqueleto y su mirada estaba perdida murió en estas fechas de octubre en el 2020 antonio se fue de aquí y se llevó a los niños y no hemos vuelto a saber de él lo último que supimos es que ya tenía otra mujer me da mucha rabia e impotencia que se saliera con la suya y por celos fuera capaz de quitarle a alguien su vida a las semanas en que murió mi madrina yo la soñé fueron como unas visiones donde yo la veía muy feliz y usando la ropa que tanto le gustaba espero que donde sea que esté viva feliz y esté bien que ya no sufra más ese día al querer despertarme sentí muy pesado mi cuerpo como cuando el muerto se te sube dicen no quise abrir mis ojos pero sentí como unas manos cálidas me levantaban mis pies me dio muchísimo miedo que hasta lloré pero sentí alegría que esté descansando en paz yo sé que fue mi madrina y que fue a despedirse de mí yo siempre la recuerdo con mucho cariño muchas gracias culto por leerme me animé a mandar mi historia espero poder verla pronto en el canal nunca me pierdo los vídeos y me encanta el contenido saludos desde jalisco hermanos que les parecieron estas historias como siempre las historias de brujería parecería que todas serán iguales pero siempre terminan siendo tan diferentes y sorprendentes entre sí ahora díganme ustedes en los comentarios qué piensan y si han vivido algo parecido antes de irnos como siempre no olviden dejar su like y suscribirse si les han gustado las historias y bueno hermanos por hoy ha sido todo nos vemos la próxima y recuerden ya pueden descansar en paz